¡Ai, ai, ai! ¡A gozón! ¡A gozón! ¡A gozón! ¡A gozón! Poner azul el cielo de Cuba y la espuma del mar Me di calor y vida a mí mismo para poder bailar Me di calor y vida a mí mismo para poder bailar Tiene sabor de caña cubana, sandunga de verdad Pero tiene sabor de caña cubana, sandunga de verdad ¡A gozón! Me di calor y vida a mí mismo para bailar Me di calor y vida, me da la joya en Fran ¡A gozón! ¡A gozón! ¡A gozón! ¡Ay, ya! Que batacún, que batacún, que batacún, que batacún Que batacún, que batacún Que batacún, que batacún